Sí, básicamente hemos tenido muchísimas lluvias en todo el departamento de Casanare, esto ocasionado por un fenómeno de la niña que tenemos intenso. Obviamente también es por la temporada de invierno y esto realmente nos ha pegado directamente en la prestación del servicio. Hemos tenido problemas, sobre todo en el sur del departamento, municipios como Tabaramena, como Monterrey, Sabana Larga, se han visto afectados, pero igual estamos trabajando para garantizar el servicio en la zona sur, contamos con más de 100 técnicos que trabajan, están disponibles prácticamente las 24 horas del día, los 7 de las semanas para poderles prestar y garantizar el servicio a los usuarios. Bueno, aquí hay una cosa interesante y es que nosotros estamos manejando unos activos o unas infraestructuras que tienen más de 30 años de servicio y realmente nunca le han hecho un mantenimiento adecuado. A pesar de todas las dificultades que hemos tenido de toda la problemática con ENERCA, hemos logrado de alguna manera mejorar el servicio. Obviamente falta muchísimo por mejorar y sobre todo que ENERCA maneja más de casi 9.000 kilómetros en red de baja tensión que 3.000 kilómetros de media tensión, 7.000 y 4.000 voltios y tenemos casi 500 kilómetros en líneas de alta tensión de 150.000 voltios. Sobre todo hacerle mantenimiento a estos casi... Esto yo lo comparo como con una cerca de una finca de alambre donde con el paso del tiempo, al principio cuando está nueva pues es muy bien, pero con el paso del tiempo los palos se pudren, el alambre pues se oxida, se cae. Es más o menos parecido a lo que pasa con las redes de energía. Toca estar haciendo mantenimiento a todas las redes del departamento y a veces es imposible. Entonces, eso es un problema que estamos tratando de subsanar. También tenemos el problema de las podas y sobre todo en esos municipios que quedan en el pie de Monte Llanero, cerca de la montaña. Entonces, hacer podas en las montañas es bien complicado, eso no es tan fácil. Es un tema muy complejo pero que, como lo digo, no estamos tratando de sacar responsabilidades ni mucho menos sabemos la responsabilidad que tenemos al prestar el servicio, pero estamos haciendo todo lo humanamente posible para solucionar y para brindar garantías en las prestaciones de servicio de energía que para el departamento. Bueno, tuvimos un evento que afectó a Boyacá y a Casanare, que no debió haber afectado a Casanare. Estamos investigando por qué. Boyacá tiene un pequeño problema, es que dentro de la nueva subestación y generación de Xochagota, eso ha afectado varias veces a Casanare, que no lo hemos sentido diferente, se sintió que es de Yopal por cerca de una hora. Pero eso ya está en conocimiento, obviamente, del operador de mercado XM y del Centro Nacional de Operaciones para ver que eso no vuelva a suceder. Eso realmente ocurrió por, no sabemos todavía, pero sí a lo que no debería pasar. Tenemos otro inconveniente y es que en el sur, a consecuencia de todas las tempestades tan grandes que han caído, pues ha caído mucha descarga atmosférica y eso afecta. Cuando cae un rayo, una descarga, automáticamente, y está cerca de una subestación grande como Aguaclara, como Chibor, como Monterrey, Taramena, ellos tienen algo que se llama Protecciones, que actúa y sacan del servicio a la subestación, dejándose de energía el sector donde está brindando el servicio.